Siete de la mañana con 24 minutos, gracias por continuar en sintonía de La Primera de ATV. En esta oportunidad nos trasladamos hasta la Casa Grande del Pueblo, porque el primer mandatario, Luis Arce Catacora, dará importantes anuncios. Nuestro compañero de trabajo, Max Tancara, se encuentra en el lugar. Comandante General Accidental de la Fuerza Aérea Boliviana, General Brigada Aérea Marcelo Javier Cegarra Gutiérrez, contra Almirante Juan Arnes Salvador, Comandante General Accidental de la Armada Boliviana. Las autoridades militares asumirán los cargos a partir de la publicación del presente decreto presidencial, que abrogan y derogan las disposiciones contrarias al presente decreto presidencial, estando en la Casa Grande del Pueblo, la Ciudad de La Paz, al primer día del mes de noviembre del año 2022. Acto seguido, se tomará el juramento al nuevo mando militar, a cargo de nuestro presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, hermano Luis Alberto Arce Catacora. Invitamos, por favor, autoridades, delante de la excedera, por favor, para la toma de posición. General Ejército Hugo Eduardo Arandia López, Comandante y Jefe de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia. Contra Almirante Gonzalo Víctor Bigabriel Sánchez, Jefe de Estado Mayor General Accidental del Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia. General Brigada Juan José Zúñiga Macías, Comandante General Accidental del Ejército de Bolivia. General Brigada Aérea Marcelo Javier Segarra Gutiérrez, Comandante General Accidental de la Fuerza Aérea Boliviana. Contra Almirante Juan Arnés Salvador, Comandante General Accidental de la Armada Boliviana. Voy a proceder a tomar el reglamento de ley. Hermanos, General Ejército Hugo Eduardo Arandia López, Contra Almirante Gonzalo Víctor y Gabriel Sánchez, General Brigada Juan José Zúñiga Macías, General Brigada Aérea Marcelo Javier Pichiché, General Díaz Gonzalo Víctor, General Díaz Gonzalo Víctor. Contra Almirante Juan Arnés Salvador, Címase hacia la mediante representación de su confesión, de su fe, o doctrina y de su fe. Juran por los próceres de la liberación, por nuestros héroes que dieron la vida por la patria, por el pueblo boliviano, y por la igualdad de todos los seres humanos, desempeñar las altas funciones de Comandante y Jefe de las Fuerzas Armadas del Estado Internacional de Bolivia, Jefe de Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, Comandante General del Ejército, Comandante General de la Fuerza Aérea, Comandante General de la Armada Boliviana, respectivamente, en estricto cumplimiento y respeto a la Constitución Política del Estado y de las leyes del Estado Plurinacional de Bolivia, si así lo hicieran, que nuestros héroes de la revolución y nuestra Constitución Política del Estado y el pueblo boliviano, se lo harán descancar, su contrario lo castigan. Quedan ustedes posicionados en sus respectivos campos. Felicidades. De esta manera, se procedió a la toma de juramento al nuevo mando militar a cargo de nuestro presidente del Estado Plurinacional de Bolivia. Se saludo protocolar al nuevo Comandante, Jefe de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia, al Jefe de Estado Mayor General Accidental del Comando y Jefe de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia, al Comandante General Accidental del Ejército de Bolivia, al Comandante General Accidental de la Fuerza Aérea Boliviana, al Comandante General Accidental de la Armada Boliviana. Es el saludo protocolar que realiza nuestro presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, nuestro vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, y juntamente con nuestro hermano ministro de defensa, aquí en el hall de la Casa Grande del Pueblo. De esta manera se prosigue este acto de posesión al nuevo mando militar del Estado Plurinacional de Bolivia en la Casa Grande del Pueblo. Hoy, el primer día del mes de noviembre. A continuación, será en las palabras de circunstancia, a cargo del nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado Plurinacional de Bolivia, General de Ejército, Hugo Eduardo Arandia López. Le invitamos al podio, por favor. José, José. Hugo Arález, quien te está hablando de este hombre. Arroba. Vamos a... Hermano licenciado Luis Alberto Arce Catacora, presidente del Estado Plurinacional de Bolivia y capitán general de las Fuerzas Armadas. Hermano David Choquebancas Céspedes, vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia y presidente de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Hermano licenciado Edmundo Novillo Aguilar, ministro de defensa del Estado. Señoras y señores ministras y ministros del Estado que nos acompañan en esta oportunidad. Señores oficiales generales, oficiales almirantes, oficiales superiores, oficiales subalternos. Distinguidas damas y caballeros, amigos de la prensa, tengan todos ustedes muy buenos días. En principio, quiero dar gracias a nuestro creador por darme la oportunidad de estar presente en este acto solemne en el que se asume la conducción de las gloriosas Fuerzas Armadas del Estado en la condición de comandante jefe. Agradezco asimismo a todas nuestras autoridades, a la cabeza de nuestro hermano presidente, por haber confiado y designado en tan alto cargo, pues tengan la plena certeza que sabré actuar a la altura de la gran responsabilidad que se me es asignada. Como caballero y militar que viste el sagrado uniforme de la patria, expreso mi compromiso de cumplimiento y de respeto a los preceptos constitucionales, lo cual será ejecutado a través de las siguientes acciones. La preservación de nuestra integridad territorial, el respeto a la dignidad de nuestros habitantes y, por sobre todo, el respeto al gobierno legalmente constituido y electo por el voto mayoritario de todos los bolivianos que quiere un país inclusivo, soberano en sus determinaciones, pero ante todo digno. Asimismo, es importante fortalecer los lazos de confianza y de trabajo entre nuestras Fuerzas Armadas para con nuestros gobernantes, para con nuestra población boliviana, por el bienestar de nuestra amada patria. En otras palabras, se hará todo lo que esté a nuestro alcance para atender esos puentes de confianza que considero son absolutamente necesarios para que todos caminemos unidos hacia un mismo norte. También, de nuestra parte, plasmar en acciones y hechos el compromiso de una práctica permanente de los valores militares que se nos inculcan desde el momento mismo que ingresamos a los institutos de formación que tiene cada una de nuestras fuerzas. Como soldados de la patria, es nuestro deber impregnar en cada uno de nuestros actos responsabilidad y disciplina valores sin los que no se puede concebir la práctica ética y eficiente de esta noble carrera de las armas que abrazamos. Reitero, para que quede absolutamente claro, que la conducta de las Fuerzas Armadas como institución fundamental y permanente del Estado, estará enmarcada en la línea de la obediencia constitucional de las leyes y además de las disposiciones y órdenes de nuestro Capitán General. Expreso también mi compromiso personal a mi familia, en especial a mi madre que me supo educar, a mis hermanos y a mis hijos, a los que les debo mi vida entera de tener una conducta ética, de respeto y de lealtad con este noble suelo que nos vio nacer, por el bien de nuestra institución, de nuestra patria bendita que nos cobija y para el bien de toda nuestra sociedad boliviana. Por su atención, muchas gracias. Permiso. Esas son las declaraciones, compañeros, del nuevo comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. El ejército, Hugo Eduardo Arandia López. Consecutivamente, en este acto de posesión al nuevo mando militar, serán las palabras de circunstancia a cargo de nuestro presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, hermano Luis Alberto Arce Catacora. Los recibimos con un fuerte aplauso. Muy buenos días a todas y a todos. Quiero saludar al Gilata David Choquehuanca, vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, al hermano Rubén Novilla, ministro de Defensa, a nuestras hermanas, hermanos ministros de Estado que nos acompañan, al general del ejército, al general del ejército, Hugo Eduardo Arandia López, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del Estado. Al contraalmirante Gonzalo Víctor Vigabriel Sánchez, jefe del Estado Mayor General Occidental de las Fuerzas Armadas. Al general de brigada Juan José Zúñiga Macías, comandante general accidental del ejército. Al general de brigada aérea Marcelo Javier Segarra Gutiérrez, comandante general accidental de la Fuerza Aérea. Al contraalmirante Juan Arnés Salvador, comandante general accidental de la Armada Boliviana. A los señores oficiales superiores, oficiales, subalternos, suboficiales y sargentos, familiares e invitados especiales a la posesión de estas nuevas autoridades. Saludamos al pueblo boliviano a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Hoy posicionamos al nuevo mando militar del Estado Plinacional del Estado en estricto cumplimiento a la constitución política del Estado, las leyes y la institucionalidad de las Fuerzas Armadas. Como corresponde en el marco de todo Estado de Derecho, que se exige por la voluntad del pueblo, único y legítimo soberano. Quiero expresar primero mi agradecimiento con el mando saliente, que fue posesionado el pasado 4 de octubre del 2021 y que asumió sus responsabilidades dictadas por ley en un momento como pocas veces se había visto en la historia de nuestro país, signado por un golpe de Estado, una pandemia y un contexto internacional de incertidumbre geopolítica y económica que quedará grabado en la memoria de todos los bolivianos y bolivianas. En este sentido debo destacar el cabal cumplimiento de su misión institucional durante su gestión sobre las Fuerzas Armadas en circunstancias adversas desde todo punto de vista y que el país sabrá reconocer en su momento, dejando patente la gratitud de las bolivianas y bolivianos por haberse mantenido firmes al lado de su pueblo. Para el mando entrante deben señalarse las particularidades del momento histórico que atraviesa el Estado Plurinacional de Bolivia, todavía inmerso en su lucha estoica para preservar y consolidar su estabilidad política, su bienestar económico, su paz social, objetivos con los cuales se comprometió desde un momento en el que dijo, basta la crisis, a la incertidumbre y al enfrentamiento entre hermanos. Este pueblo quiere paz y tranquilidad sobre todas las cosas. Para continuar su camino hacia la superación de las circunstancias que nos legó el pasado reciente y para profundizar los logros alcanzados por la revolución democrática y cultural que ha sido refrendada en innumerables ocasiones durante las últimas décadas debido a sus innegables triunfos sobre la pobreza, la exclusión y el restablecimiento de la soberanía y la dignidad del país. victorias que no se hubieran alcanzado de no ser por el reclamo del pueblo boliviano plasmado en la agenda de octubre de 2003 que exigía la refundación de nuestro Estado y la nacionalización de nuestros recursos naturales. Demandas que han sido cumplidas por el gobierno de las organizaciones sociales y por las cuales Bolivia experimentó como nunca antes en su historia una inusitada elevación de sus estándares de vida que ha sido reconocido tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Bolivia está cada día más cerca de una nueva etapa en su historia en la cual el litio jugará un rol tan importante como actualmente juega los hidrocarburos a través de su industrialización que permitirá al país insertarse en el mercado mundial bajo nuevas condiciones en beneficio de nuestro pueblo. La defensa de nuestros recursos estratégicos y la soberanía de nuestro territorio junto a su participación en el proceso de desarrollo nacional son tareas de importancia y de responsabilidad suprema de las Fuerzas Armadas. Los ojos de potencias extranjeras ya se han posado una vez más sobre ellos. Las Fuerzas Armadas tienen la obligación y deber de velar por nuestras riquezas naturales para que el sueño de la industrialización del litio con soberanía se haga realidad. El país necesita del concurso decidido de sus Fuerzas Armadas que también estuvieron presentes y al lado de su pueblo cuando se nacionalizaron nuestros recursos gasíferos en mayo de 2006. Y es justamente el hecho de que las Fuerzas Armadas se mantuvieron leales a su pueblo hasta antes de que algunos militares hicieran ganar por el odio y los intereses de los que ven a Bolivia como su hacienda, lo que permitió al gobierno de las organizaciones sociales realizar todos los cambios que se dieron desde inicios de este siglo, hecho que deje patente que el estamento militar juega un rol protagónico cuando se trata de impulsar procesos emancipatorios y liberadores en países neocoloniales y oprimidos por el imperialismo, tal como sucedió con nuestras Fuerzas Armadas, que no es sino el pueblo uniformado que luchó desde las republiquetas hasta lograr nuestra primera independencia. En la primera nacionalización jugaron un papel de primer orden. En la segunda, junto al líder socialista Marcelo Quiroga Santa Cruz, desempeñaron el papel de guardianes de los intereses nacionales y en la tercera acompañaron al entonces presidente Evo Morales ese primero de mayo de 2006 a los campos petroleros en un acto de gran significación histórica para todas y todos. En todos estos momentos, al que hay que sumar la convergencia patriótica del general Juan José Torres con la Asamblea del Pueblo de los años 70, esas Fuerzas Armadas actuaron en contramarcha de la doctrina de la seguridad nacional contra la que Estados Unidos busca afianzar su papel imperial en lo que considera su patio trasero. Por ello, nunca está de más recordar que el lugar de las Fuerzas Armadas esté en el seno de su pueblo que ha expresado su voluntad de convivir en paz y en democracia y cuya obligación es la de defender al gobierno legalmente constituido a través de las urnas como la única vía legítima de alcanzar la conducción del Estado. Es su deber resguardar la paz y el orden con apego estricto a la constitución política del Estado. Escrita por el pueblo organizado y consagrada por la voluntad popular expresada en el referéndum de enero de 2009. La presente posesión del nuevo alto mando militar se da en el marco de esa misma constitución como atribuciones privativas del presidente y con apego riguroso a la institucionalización de las Fuerzas Armadas que en los últimos años ha destacado por su apoyo decisivo al pueblo boliviano para superarse de los efectos de la pandemia COVID-19 para reencaminar el país hacia la recuperación económica y para restaurar la estabilidad política de nuestra sociedad respetando y defendiendo los resultados de las elecciones de 18 de octubre de 2020 en las cuales más del 55% de la población boliviana votó por la recuperación de la democracia y la soberanía. En consecuencia, los exhorto a seguir contribuyendo con la recuperación de nuestro Estado a través del apoyo insustituible en la gestión de riesgos y desastres a través de la defensa civil, en la lucha contra el contrabando y el crimen organizado y su aporte al desarrollo integral del país mediante la viabilización de políticas públicas coordinadas con nuestro gobierno. Las Fuerzas Armadas deben cumplir con todo esto debido a su formación basada en principios militares como la disciplina, el patriotismo, la entrega incondicional, la subordinación y la constancia, todas cualidades marciales que siguen siendo necesarias el día de hoy. Cualidades al mismo tiempo heredadas de una gran saga de militares patriotas que demostraron que las Fuerzas Armadas no fueron siempre el instrumento depresivo de las clases acomodadas, sino un aliado comprometido con la voluntad de su pueblo y que tienen sus mejores exponentes en la tradición de Gualberto Villaruel, Germán Buch, Alfredo Obando y Juan José Torres. Todos ellos militares que se pusieron al lado de los sectores populares pagando con su vida tal promesa. Hoy Bolivia se encuentra nuevamente amenazada por aquellos que, incapaces de aportar a la democracia, apuestan hoy por la confrontación y la violencia, poniendo en peligro la convivencia democrática entre bolivianos, haciendo evidente que es el pueblo el que tiene la auténtica convicción democrática, porque se sabe mayoría. Portadores de una particular manera de ver la democracia, donde está solo, tiene esa condición si la mayoría de las bolivianas y los bolivianos ceden a sus intereses. Hoy ponen en movimiento una estrategia para reeditar el golpe de Estado de 2019. Se habla de marchas a la federalización y a otros de un proceso de facto y no como resultado de un proceso de pacto social para cambiar nuestro Estado por otro. Eso se llama atentar contra la integridad nacional. Y recordemos que la misión constitucional de las Fuerzas Armadas es garantizar y defender la independencia, la unidad y la integridad de nuestro territorio. De esta manera, les deseo el éxito al nuevo alto mando militar que acaba de asumir una nueva misión, llena de desafíos y que tiene como primer objetivo el resguardo de la estabilidad política y la defensa a ultranza de la constitución política del Estado, además de los retos todavía presentes de la recuperación económica tras un año de gobierno de facto y pandemia. Pruebas todas que no afrontarán solos, sino caminando bajo la conducción de su gobierno, el de la revolución democrática y cultural y con su pueblo, que hace más de una década y media ha decidido construir su destino con sus propias manos. Muchas gracias. Y de esta manera brindaba la conferencia de prensa en este acto de posesión, el primer mandatario Luis Arce Catacora se ha posicionado al nuevo alto mando militar justamente en Casa Grande del Pueblo y brindaba su conferencia de prensa respectiva el presidente Luis Arce Catacora. Continuamos con más información.